Hola, soy Orey, y aquí estoy con Prozacling Manager 2020 y Quinn Simmons. Bueno, y vamos al último vídeo de la serie. Vamos a hacer un repaso general. Empezaremos por esta temporada y luego haremos una visión global. Bueno, una temporada marcada por esas caídas, esas lesiones que nos han lastrado y nos han impedido terminar el Tour, correr la vuelta y correr el Mundial, uno de los grandes objetivos que al final no hemos conseguido. Vamos a ver los momentos clave de la temporada. Con ese giro de Italia para Daniel Felipe Martínez, ponente de Iván Sosa y Trieste. Sosa se vola en la montaña. Los puntos, la regularidad Martínez y Trieste, el mejor joven. El Tour se lo tenía llevando Bernal, delante de tipo Pinoy y Lorende Plus. La montaña para Bernal, puntos para Iwan, el Parnami mejor joven. Era difícil de haber conseguido ese muerto joven, pero bueno, hoy vamos a luchar. La vuelta, que tampoco podemos correr, se la llevó Pogázar, delante de Adán Jays y Laute. Talla para Iw, Pogázar, la regularidad y le hago el mejor joven. Santos, Tour de Holander para Hirschi, la pareniza para Bernal, Nairo se llevó el terreno Adriático, la vuelta y Guita, también el colombiano. La Chulia para Simons, Plus para el Tour de Nueva Urbandia para el Plus, perdón. Dauphiné para Baudín, Tour de Suiza para Jade, Tour de Polonia para Loweb y Pim Van Tours para Van Moor. Campeonato del Mundo, a la Higuita, por elante de Guillame Martín y Thibaut Pinot. Contrario para Fischer, por elante de Campeonacci, Maminoff. Campeonato Nacionales por Dinamarca, Asgren, Reino Unido, Gibson. Thibaut Pinot, Francia. Iván García Cortina, España. Ulisse, Italia. Steven, Bélgica. Van Poppel, Holanda. Ackermann, Alemania. Monumentos. Maminan Sandro para Simons. Este que es por segunda vez el único monumento que al final hemos conseguido, la ronda de Van Blanderen para Iwan. Se ha oído de Mare y Steven. Bueno, sorprendente aquí. Kalec Iwan llevándose el ronda de Van Blanderen. Increíble. Pero bueno, ¿cómo es posible? Con 70 de media montaña y 62 de pavé. Haya ganado. Increíble. Paris Ruggi para Steven, por elante de Tunins y Oliver Naysen. La Lieja para la Philippe, por elante de Zagetti. Simons, Lombardía para Maduas, por elante de Simons y Sosa. Nosotros hemos estado en tres podios de los cinco monumentos. Aunque estos dos luchábamos por ganarlos. Bueno, sobre todo este. Este no salió muy bien, pero no estábamos en el momento de forma. Otras clásicas. Vivan Clásic para Correlli. Vuelven para Van Der Poel. Einstein y Gold Reiss para Simons. Ahí sí pudo Simons en esa otra clásica cardenera. La flecha para la Philippe. Ahí Simons también fue el segundo o tercero. San Sebastián para Gadot. Euro Ace Clásic para Iwan. También la Bretagne, que no pudimos disputar ni... Bueno, no, estos dos son los que no pudimos disputar. Quebec para Barguin. Y Monreal para Alunderis. Estos fueron esos grandes momentos de la temporada. Y tenemos aquí al Corredor del Año. Que era la temporada pasada. Consiguió Simons. Tenemos aquí a los siguientes corredores. Bueno, Hernán se ha llevado el Tour. Iwan que ha ganado... Esa clásica también vamos a votarle. No sé si quizá... Quizá no tan arriba. Podemos... Poner... Bueno, no sé. Iwan se llevó el Mundial. Martínez el Giro. Voy a pasar. Creo que la vuelta fue. La Fili se ha llevado clásicas. Venga, vamos a poner a Martínez. Y dita este a la Fili. Y ya está. Venga. No nos votamos a nosotros mismos esta temporada. A pesar de que... Bueno, está bastante bien, pero... Cosas que no hemos podido conseguir. Bueno, no tengo resultados. Vamos a ver un poco los resultados de esta temporada. Decíamos... Bueno, antes veremos las clasificaciones mejor. Bueno, tema de equipos. Bueno, Ridley. Hemos fichado por Ridley. Al final... Bueno, da igual la temporada que viene. No vamos a seguir. Que ya acaba la serie. Pero... Finalmente... Hemos fichado... Bueno, si soy capaz de... De ir donde quiero ir. Por Ridley. Bueno, aquí se ve. Acaba de traspasos. Entonces estaba el de Simmons. Bueno, esto es aquí otra cosa, ¿no? No sé dónde estaba esto. Bueno, acá es que hemos fichado por Ridley. Para la temporada que viene. Aunque ya... Como digo, no vamos a seguir. Y bueno, también llegó el UAE. Pero no... Que era la que quería haber dejado. Realmente ha aceptado. Pero... La dejamos pasar porque se pasó el tiempo sin querer. Y Ridley claramente. Equipo con... Más poderío, ¿no? Esta World Tour. Donde, bueno... Eh... Al final... Cae... El Mavic. No, el R's. Mavic sube. AG2R sube. AStanach sube. Que estaba hasta nada en... En Pro. Y el descenso se produce para... Para KBC, que ha caído bastante. Arkea y Trek. Trek Segafredo. Bueno, clasificación en el nivel que se va a llegar a Bernal. Por lo tanto, decimos la falta de puntos en Tour, en Vuelta, etcétera, etcétera. Pues obviamente han sido condicionantes. Si no, Simons hubiera podido llevarse la clasificación nuevamente. Continental, Germain. Con autoridad. Súper prestigioso, sí. Para Simons. Por elante de Bernal, con bastante autoridad. Victorias, Germain. 50 victorias. Viendo en categoría un poco más baja. Woodhouse, también 27, 26. Simons, 22. 3-Fastion. Por equipos. El World Tour no Lina. Heineken. Con muchísimas diferencias sobre Amazon. Team RTL. Invocation First, octavo. Continuo tal AG2R dominando. Sobre el Terengago 1 este de Germain. Y en la Super Prestigio Lina también se ha impuesto con autoridades ante Ridley. También octavo, Education First. Y en victorias, Terengganu. Obviamente con las 50 solo de Germain. 57. Entonces al Ridley, 49. Education First, 32. 6 más de las de Simons. Un poquito más aportado por el resto del equipo. Bueno, con todo el mundo, pues World Tour. Colombia. Realmente dominando el populante de Francia. Con diferencia de la Bélgica atrás. Continentales, Francia. ¿Quién domina? La Super Prestigio. Colombia. En victorias, Los Belgas. 112 por 107 de Francia. Bueno, por ejemplo. Temporada. De los colombianos que están dominando. Bueno, vemos un poquito... Que ha hecho Simons esta temporada. Que empezó muy bien. Pero luego... Se ha ido rompiendo, ¿no? El tema, ¿no? Tour de Francia. Nos colocan en la posición 250. Porque se abandonó. Bueno, que fuimos líderes dos días. Con dos etapas. Un podio y varios top 10. Estamos haciendo bien. Para intentar luchar el blanco. Difícil. Pero bueno, no intentamos. Pero... Nuestra primera participación y última en el Tour. Bueno, estoy en San Remos. Decimos esto en la Roubaix. Que bueno, tampoco era un objetivo. Y mucho más también. Nos cuesta ahí en esa clásica de pavé. Terceros en Lieja. Y segundos en Lombardía. Dos monumentos. Que eran muy cerquita. Mástima de Lieja. Que era objetivo. Debido a ese pico de forma en esa parte que habíamos preparado. Una pena en la Tierra y nos fuimos quintos. Lleando unos puntos y jóvenes. Dos etapas. Un podio y un top 10. Bueno, no fue mal resultado. En esta carrera nos llevamos a la Itzulia con puntos montaña y jóvenes. Dos días de líder. Tres etapas. Dos podios. Creerle. Carrera a la Itzulia de Simos. Decimos. Estamos en Suiza. Mucha montaña. Ya pudimos llevar los puntos y una etapa. Con un podio y dos top 10. Bint Van Tour. También 250. Debido a esa caída. Si no son top 10. Poco más podemos hacer. Victoria en la Anstel. Segundos en la Flecha. Lástima. Está de Bianch. Otra que se nos da muy bien. Hemos ganado ya dos veces. Tresesimo quintos en la Diedag. Brook de Payne. Va a ser primos en los campeonatos nacionales. Crono y Ruta. Increíble. La Crono. Y de Historias en Aya. Gran Premio. Industria y Artiginato. Van Brasterville. Tres. Vali. Varysine. Cuartos en la Mediano Torino. Primero en Diemonte. En París. Tours. Primero en el Tour de la Provence. Con puntos de montaña jóvenes. Terceros. Perdón. Una etapa. Una etapa. Dos podios. Primero en Tour de Salpes Marítimes. Con puntos jóvenes. De la Lider. Dos etapas. Y primos en Tramontana y András. O sea. El comienzo de temporada de estas carreras un poquito de bajo nivel. Fue increíble. Realmente. Pero bueno. Luego fallamos en un poquito en los objetivos. La flecha un poquito y sobre todo bueno la vieja que podía ser un monumento a ganar. No se dio. Y luego pues esa. El mundial no haberlo podido disputar. Que éramos grandes favoritos. ¿No? Nos comparamos con otras temporadas. No sé. Esa. Quizá. No sé si la victoria más importante. Pero ese giro. Sorprendentemente ha ganado con ese. Puntos y jóvenes. Siete días de líder. Con cinco etapas. Una gran clasificación. La partida de la vuelta con un decimo quinto. Y bueno. Un par de etapas. Varios top 10. Pero no pudimos no echar por el blanco. Hicimos buscar etapas y lo perdimos. Y ahí fuimos terceros en el campeonato del mundo. Nos quedamos cerca pero no puedo ser. El año que ganamos también la San Remo. Sexto en viaje a cuartos en Lombardía. Donde. Un mejora también ganamos. Tour. Down Under. Quintos en Cataluña. Segundos en Suiza. Con el Tour de Polonia. Nos decimos en la Náster. El que la corrió bastante mal. Terceros en la Flecha. Y también que seguimos. Vendonos cerca. Sexto en. San Sebastián. Bueno. Y seguramente se informa. Y segundos en. Quebec y Monreal. Están de bien. Si campeonatos nacionales. Una victoria menor. Fuera de World Tour. Cuando corremos en Tarteleto. Que ya nos costaba hacer. Mejores resultados. Un décimo en la Lieja. Quinto en la Estrada de Vianz. Vamos ahí. Marcando ya terreno. Ya ganamos los campeonatos nacionales. En ruta. En alguna carrera menor. Como el. Tour de Valores. Bélgium. Un objetivo del equipo. Altaburgo. También nos la llevamos. Tour de Luxemburgo. París Tour. Que ya la habíamos ganado. En aquella temporada. Y con algunas carreras menores. Y ese. Tipo del Tarteleto. En el Hagenz. En esa segunda temporada. También íbamos ahí. Poquitos. Cuartos en los campeonatos del mundo. Nos han resistido. Cuando muy cerca. Los nacionales también se nos resistieron por poquito. Y el. Tour de Utah. En una carrera que no pudimos al final ganar. Una victoria en Tachira. Y Mio Chacán. Carreras menores. La gravel. Bueno. Carrera. Que a ese nivel. Éramos. Bastante favoritos. Ganamos la vuelta. A Portugal. De futuro. Y en la primera temporada. Con ese. Puesto en los campeonatos del mundo. Muy. Pierricos. El entrenador. Yo creo que fuimos además a trabajar. Pero recordar. Con terceros en Utah. Nosotros no resistía. Primero en. Tour de Bretaña. Tenemos victorias en Tour de Albania también. Con. Spot Delta. Roar Race. Roar Deizar. Vamos a tapar. Bueno. Pículo de Lombardía. Íbamos. Marcando nuestro terreno. Y bueno. Pues hasta llegar hasta donde hemos llegado. Hasta el máximo nivel. De. De progreso. Y bueno. Pues quedando con estos stats. Yo creo que ya no llegaba a tope. Montaña quizás hubiera podido mejorar algo más. Montaña a lo mejor. Pero bueno. Realmente ya. Al final casi ni estábamos mejorando. Ahí bueno. Quizás con esta aceleración. Y esta media montaña. Pues sí. Clásicas de. Ardenas. Monumentos de Ardenas. Campeonatos del mundo. Eso se tenía que haber ganado. Sin embargo. Bueno. Con esta montaña. Y. Y. Contrareloj. Haber ganado un giro. Creo que es un logro. Bastante importante. Estamos con unos stats bastante bajitos. Que bajamos del corredor real. Ya que está un poco inflado. Debido a que. Es un corredor ya. Que apunta maneras. Aunque bueno. Veremos. Después de sus polémicas. Si sigue. Manteniendo esa. Lo que se espera de él. ¿No? Y. Bueno. Ha sido. Bueno. Hemos ido. Mejorando bastante. Nos quedan. Eso. Pues los lunares de. Campeonatos del mundo. Sobre todo. Y. La Lieja. O. La Flecha. Hay que dar lo que había ganado. Y a ver. Bueno. Por lo menos. Terminado un tour. Que no nos han dejado. Y en la vuelta. Pues bueno. Una sola participación. Bueno. El Giro también solo una participación con victoria. Pocas grandes. Nos ha tardado mucho en correrlas. Quizá. Pero bueno. Si querido ir. Pasito a pasito. Y bueno. Ha estado interesante. Pero bueno. Se han podido conseguir más cosas. Finalmente. Hemos conseguido. 95 victorias. Con dos monumentos. Cinco clásicas. Rosa del Giro. La chicle amino. Y la blanca. Y los de campeonato nacional. En ambas modalidades. Lástima. Campeonato del mundo. Y lástima. Haber conseguido algún mayote en vuelta. Y tour. Creo que hubiera sido posible. Pero. No fue así. Así que nada. Vamos a esperar. Vamos a avanzar. A ver quién es finalmente. El corredor de este año. Y ya cerramos el vídeo. Bueno. Ya hemos avanzado. Estamos aquí en el replay. Con. Bueno. No seríamos ni los tres mejores del equipo. Estaríamos. El cuarto. Nada. Philippe. Courts y Benepoel. Por delante. Con Algrenay. La verdad es que sería. Realmente una temporada. Complicada. Nuestro terreno bien. Copado de puestos. Bueno. Se ha acabado ya. La votación. Así que vamos a ver. Quién es el correo del año. 2024. Campernal. Segundo Iquita. Tercero Simons. Final. Las victorias hay en. En la Anstel. En San Remo. Y segundo en Líaja. Segundo en la clásica de un World Tour. 26 victorias. Pues eso ha válido. Para Simons. Para. Ser tercero por detrás. De Bernal. Que se volve. Tours. Y quita el campeonato. Del mundo. Con. Se activa en el Giro. O sea. Un botito ahí. Nada. Brom. Geat. Aquí. Bueno. No sé los puntos. Entiendo. Pues esto es un punto. No sé. No. No sé cómo va. Esto es un punto. Pero bueno. Tercero. Nos ha puesto. Esto es de verga. Este segundo. Colombiano. Cuarto. Quinto. Segundo. Segundo también. Exumariano Martín. De las. Cuarto. Nacho. Ahora la barra de marca. Cuarto. Este nos ha puntuado. Una acción de error del equipo. El británico. Este otro británico no nos ha votado. Este cuarto. Tercero. Cero segundo. Tercero. Tercero. Segundo. Segundo. Y segundo el americano de Bellonews. Fritz Dreyer. Y de esa manera hemos sido terceros. Tanto terceros en el 2024. Primeros en 2023. No. Aparecieron en las anteriores temporadas. De Bochman. Repitió. Así que nada. Lo dejamos aquí. Coincimos. Que bueno. Claro. Tanto interesante. Intentaremos ahora. Echarle un ojito al modo carrera. Que realmente este. Donde vea. A novedades. Así que veremos. Que podemos hacer en algo. No muy largo. Una temporada. O algo así. Con algún World Tour. Y ver un poquito como. Va ese tema. Así que nada. Lo dejamos aquí. Me despido. Hasta luego.